Hola, soy Daniel de Depeque, y les presento esto. ¿Qué es esto? Un escritorio, para cuando el niño es mayor, y cuando es más pequeñito, ¿qué es lo que es? A verlo, ¿qué puede ser? La casa Hanes, la trona activa, es un cubitre que se convierte en trona, o una trona que se convierte en cubitre. Ahí tenemos la trona activa Evo de Hanes. Vamos a ver qué es la diferencia. Esta trona tiene bandeja para esta hible, para el lavado de vejillas, un orificio para colocar los vasitos. Tenemos también la bandeja de esta hible accionando estos pulsadores aquí. Este es un pulsador que tiene varias posiciones, hasta que la podemos retirar totalmente. Y al retirarla totalmente, nos quedaría como una sillita para usarla como escritorio. Pulsamos unos topes que tienen que ir de seguridad, los pulsamos hacia arriba, pulsamos, y ya tenemos la silla de nuestro cubitre, de nuestro escritorio. Y ahí tenemos ya la silla de la mesa y una silla. ¿Qué más cosas tenemos? Como es muy fácil, yo voy a hacerme la trona, ¿tabes? ¿Ven? Trona, vamos a comer. Ya estudiamos un poco, ahora vamos a comer. Pulsadores, atrás. Nuestra trona tiene unos tejidos, que aún siendo impermeables, para que no tengan suciedad, son muy suavecitos, tacto o algodón. Tenemos arneses de 5 puntos, se retiran muy fácil. Lo colocamos en uno. Y además, cuando nuestro bebé termina de comer, él tiene su unicito por mineral. Este pulsador de aquí, lo miramos. Y hierro aquí. Tiene 3 posiciones de pecado. ¿Vale? La trona. La trona activa Evo de Jané en de pequeño. Hasta luego.